...de una fiesta de cumpleaños y una patota lo mató a los golpes. Ocurrió en Berazategui. La policía en la investigación piensa que en realidad hay entre 20 y 30 personas comprometidas entre los golpes que recibió este muchacho que se llamaba Lautado Parín. El padre de este joven dice que la muerte de su hijo por las circunstancias le recuerdan el crimen de Fernando Baez Sosa ocurrido en Villa Gesen. Hasta ahora lo único que me dicen en la fiscalía y el comisario es que ya tienen gente vista, que están todavía cerrando algunas cosas porque no quieren que se les caigan las causas, quieren tener las personas que realmente fueron. Lo terrible de esto es que a mi hijo lo filmaron cuando le pegaban y le sacaban las cosas y había gente riéndose de esta situación. Había también chicas, ¿eh? Así que yo quiero que todos estén presos, todos los que participaron de esta golpiza de mi hijo. Gracias. Gracias.